Música Música Cambio de sentido, Mariano Cambio de sentido De uno en fondo, por favor De uno en fondo Música Música Se van uniformizando Y naturalmente Cuando tienen la misma dinámica del movimiento Se ve con mucho mayor belleza Cuatro ejemplares muy buenos, correctos Observen ustedes el promedio Y la homogeneidad Parejos, mismo tipo de movimiento de brazos Mismo juego de posteriores Mismo estilo de yeguas Y se les declara ganadora de la categoría Con un fuerte aplauso Por favor Música 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 A ver para la foto Mariano 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 Bueno Mariano Ganadora En conjunto de yegua Esmap embajadora Esmap granada Esmap roma Y Esmap soberana De Marco Aurelio Padilla Muchas gracias Semejante Señores Con esta prueba Será por finalizada La jornada de hoy Los esperamos mañana A partir De las nueve y media De la mañana Los que se quieran quedar Esta noche Hablando